Yeah, oasis, let go, let go Trato, trato y queda en nada, peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla y a veces no también, porque como un bebé Mami, ya, mami, ya, ya, me cansé de pelear, no, baby, ya, baby, ya, ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley, no digas de nuevo que tú estás mediendo Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera que tú no me decís Baila pa' mí, baila pa' mí, baila pa' mí Trato, 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 a veces me habla y a veces no también, porque como un bebé Mami, ya, mami, ya, ya, me cansé de pelear, no, baby, ya, baby, ya, ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley, no digas de nuevo que tú estás mediendo Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando mero me vacía Trato, trato y queda en nada, peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla y a veces no también, porque como un bebé Mami, ya, mami, ya, ya, me cansé de pelear, no, baby, ya, baby, ya, ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley, no digas de nuevo que tú estás mediendo Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí, baila pa' mí Let's go, let's go Trato, trato y queda en nada, peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla y a veces no también, porque como un bebé Mami, ya, mami, ya, ya, me cansé de pelear, no, baby, ya, baby, ya, ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley, no digas de nuevo que tú estás mediendo Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí Let's go, let's go Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, ya Me cansé de pelear, no Baby ya, baby ya, ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodís como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí